Música Brutal, ¿vieron eso? Me puse a investigar un poquito, obviamente ya hay videos sobre él Lo sigo en Instagram Es una bestialidad Él se llama Elbud Estreth Es un austriaco Tiene 47 años de edad Es culturista profesional Me llamó un poquito la atención porque pues yo veo eso Y pues es como tener la piel pegada al cuerpo, ¿no? Porcentaje de grasa bajísimo Creo que es el porcentaje de grasa más bajo que yo he visto Un 4% de grasa corporal Eso no lo había visto ni siquiera en Frank Medrano Que era uno de los que también tenía un porcentaje de grasa tan bajo O Lazar Novovich Que también es un calisténico Wow, es brutal Pues él comentó Estoy acá leyendo un poquito en el celular Una página que se llama www.cabroworld.com Donde dice un poquito lo de la biografía y lo que ha escrito en sus páginas web Y pues él resalta El culturismo y el fitness son mi vida Es un modelo austriaco de fitness, de culturismo Tiene 47 años de edad Veo y tiene unas fotos impresionantes Es una brutalidad Pues en mi caso mucha gente dice Uy, qué asco No, está feo No me gusta Pues a mí, por ejemplo, el tipo de cuerpo que tiene él Uf, impresionante Y pues obviamente él va a ganar en todas las competencias Es una brutalidad Él va a ganar por la sencilla razón de que tiene la piel pegada O sea, no tiene piel, mejor dicho No tiene porcentaje de grasa alguno Es una brutalidad de hombre Miremos otro video Miremos otro video de él A ver qué les parece Que brutalidad, ¿cierto? Dios mío Seguimos leyendo un poquito de lo de él Porque es que me asombra Porque es una bestialidad, hombre O sea, y entrena brutal O sea, entrena demasiado Sigo leyendo un poquito y destaco acá Que empezó en el culturismo O sea, en el ejercicio como tal A los 12 años de edad O sea, empezar a esa edad Es bestial No mucho lo hacen Recordemos, no mucho lo hacen Pues yo empecé también desde esa edad Pero no he llevado como la intensidad Obviamente pues me falta proceso Me faltan muchas cosas Pero resalto que él decía Era un pelele flaco Y una presa fácil para los abusones Ya que destacaba la relación con un compañero Que era una máquina de músculos Bestial, ¿no? Y seguimos viendo imágenes ¿Vemos imágenes? Mira eso Mira eso ¡Wow! Qué bestialidad eso Ese ejercicio Dice otra vez Empecé a levantar pesas Solo para protegerme a mí mismo A los 16 años Me apunta al gimnasio local Entonces las aspiraciones altas Y el condicionamiento mental Han sido claves en mi vida En el entrenamiento fitness Y competición Me le preguntaron ¿De dónde sacas la motivación? Y dice Lo que me motiva de verdad Es mi misión de servir Como un ejemplo gráfico De conseguir ideales Sueños relacionados con el fitness Y más Mi vida es mi mensaje Obviamente pues lo que él quiere ser Un modelo Un tipo que lo vea todo el mundo Que todo el mundo diga Hey mira Este es el mood strength Podemos ser mejores Podemos conseguir nuestros sueños A base de esfuerzo A base de ejercicio Mi rutina está lejos De ser sobreprogramada Cada 5 o 6 días Entreno cada grupo De músculos mayores Cada 5 o 6 días Entreno Grupo de músculos mayores O sea Él se enfoca En los músculos pequeños De razón Tiene el tipo de cuerpo Que tiene O sea Es una brutalidad Es una Es una máquina Máquina de músculos O sea Usted y yo Nos concentramos En los músculos grandes El bíceps Los tríceps Las piernas Obviamente Cuádriceps Pectorales Él se enfoca En los músculos Que no puede llegar Cualquier ser humano Normalmente Wow Bueno Sale un poquito De lo de los entrenamientos Y sigue lo de la dieta Come entre 5 y 7 veces al día Pues es obvio Un culturista Se tiene que alimentar así Tiene que comer muy bien Lo que es la proteína La grasa El carbohidrato Bueno Dice un poquito De lo que come Come proteínas magras En este caso Pues las claras del huevo Ojo Las claras Sin la yema Claras nada más Come pavo Pollo Ternera Pez blanco Y entre sus carbohidratos Come Boniatos Y arroz integral La verdad No sé que es boniatos Si usted sabe Que es boniatos Déjenme acá en los comentarios Que es boniatos La verdad No había escuchado Pues arroz integral Si boniatos no O de pronto En mi país Algo Algo lógico Pero no lo conozco De pronto se escriba En otro país Así Pero no lo No sé No sé No sé La verdad Si algo Me avisan acá abajo Chécalo Mira esos músculos Wow Es una bestialidad Y bueno Llega un poquito A la parte Difícil Dice Nunca he usado Esteroides Ni ninguna droga Prohibida O ilegal Que aumente El físico Que te digo Pues Obviamente No lo puede decir Él no lo va a poder decir Porque tiene un Seguimiento Una marca De proteínas Diferentes Patrocinadores Que están detrás de él Que no le permiten Decir eso Pero él lo sabe Él utiliza esteroides Vea Yo no critico a nadie Me parece Si él necesita eso Si se siente bien con ello No lo va a criticar No va a decir Ay para cuando los esteroides Ay el tipo solamente Llega a los esteroides Porque yo también Los podría utilizar Sino que yo no los utilizo Cada quien con su mundo Si él está bien así Perfecto Si no Tampoco O sea no los va a criticar Ni nada Perfecto Y ya O sea No es que uno se tape Se ponga una venda En los ojos No Él utiliza esteroides Como mucha gente Utiliza esteroides Más él O sea tiene una brutalidad De cuerpo Utiliza esteroides Utiliza una sustancia La verdad no sé Que sustancia será No sé que sustancia Debe ser una sustancia Que aumente masa muscular Rebusca porcentaje De grasa Inmediato Es una brutalidad O sea No le voy a decir No utiliza esteroides Porque sería una mentira De parte mía O sea Si utiliza esteroides Si los utiliza Pero no lo estoy criticando Antes lo apoyo Porque entrena Dos Tres O hasta cuatro veces Lo que yo entreno O usted puede entrenar Y bueno ya Uy Un algo que resalta Importante Entre comillas Su cita favorita Dice La perfección No es alcanzable Pero si perseguimos La perfección Podemos alcanzar La excelencia O sea No se cree perfecto No cree que sea perfecto Pero Si puede llegar A ser excelente Ojo Cita impresionante Modo de motivación Durísima Y bueno ya Para cerrar un poquito Pues dice Tiene más de 110 mil seguidores En instagram No se si lo vean Si lo vean Bueno Pues es un poquito Atrasada la página Se nota Tiene ahorita 130 mil 140 mil seguidores Pero Es una bestialidad Y bueno chicos Este fue Elmund Strath El culturista Con la piel de papel Le digo yo Es una bestialidad El mejor culturista Que yo he visto Me gustaría tener Un cuerpo así Muy bestial Obviamente natural No creo que le meta A los esteroides De pronto Cambio de opinión Adelante Pero en el momento No tengo esa certeza Porque Sé tanto los beneficios Como los perjuicios Que tendría esto En mi vida Así que este fue el video De hoy Muchas gracias Excelente culturista Si no lo siguen Síganlo en su instagram Sube fotos constantemente Y bueno Regálenme un pulgar arriba Coméntelo Compártalo Suscríbase Sería muy importante Para mí que se suscribieran Y chavos amigos Los dejo Buena vida Sigan así Y Métanle la ficha Siempre entrenar Chavos amigos Nos vemos